Hallaremos x. Como vemos ya está igualado a 0 y a este lado todos tienen x. Como todos tienen x, entonces factorizamos, o sea sacamos un x fuera. Si de acá sacamos un x fuera, ¿quién queda? Queda el 2 y otro x. Así. Baje el menos, ahora de acá también salió el x, así que queda 6 nada más. Multiplicación igual a 0 significa que o esto vale 0 o este otro vale 0. Entonces primero x igual 0 o ahora lo que está dentro del paréntesis. Ya está. De acá esto ya es una respuesta. Ahora desarrollando por acá. 2x se queda y el menos 6 pasa para el otro lado. Siempre cambiando de signo. Ahora sería más 6, o sea 6. 2 se está multiplicando, así que va a pasar a este otro lado dividiendo, o sea debajo. 6 entre 2 es 3. Dos respuestas, el 3 y el 0.